Aprendizaje Educación Atención Oportunidades Atención Diversidad Somos maestras y maestros Punto y sello La semilla rompió su traje Hizo fuerza y se estiró Se asomó Muy curiosa Y el mundo descubrió Así la semillita dorada En plantas se convirtió Jennifer, ¿Cómo se lee y se escribe el abecedario? Bueno, ya teniendo Los conceptos del braille Que es Cómo se escribe y cómo se lee Ahora sí, vamos a empezar con las letras del abecedario Vamos a empezar aprendiendo Primero la A ¿Cómo se escribe y cómo se lee? Se lee de izquierda a derecha Entonces Tomamos El punto 1 En la izquierda Ubicamos Y Esta sería la de detrás El punto 1 En la esquina superior de la izquierda Eso sería la lectura Para la escritura Tenemos que tener en cuenta De derecha a izquierda Entonces nos quedarían ubicados los puntos Uno En la parte superior De la derecha Nos quedaría así Para la letra B Serían los puntos Uno Y dos Para la lectura Entonces se ubicaría el punto Dos En la izquierda Y quedaría de esta manera Y quedaría de esta manera En la escritura Al lado derecho Se ubica puntos uno y dos Y quedaría así de esta manera Para leer Y para escribir Para letra C Son los puntos uno Y cuatro Entonces quedaría el punto uno En la izquierda Y punto cuatro En la derecha Y La escritura Que harían Punto uno En la derecha Y punto cuatro A lo siguiente La de Puntos uno Cuatro y cinco Entonces ubicamos La letra E Son los puntos uno Y cinco Entonces Lectura Siempre Y escritor Puntos uno Dos Y cuatro Y en la escritura Lo mismo Uno Dos Y Cuatro Uno Dos Cuatro Y cinco Entonces Uno Dos Cuatro Y Cinco Lo mismo Para la escritura Uno Dos Cuatro Y cinco La letra H La letra H Son los puntos Uno Dos Y cinco Entonces Esto haría Puntos uno Dos Y cinco Para la I Son los puntos Dos Y cuatro Tenemos factores Que harían dos Dos Y cuatro Para la J Son los puntos Dos Cuatro Y cinco Tenemos dos Cuatro Y punto Cinco Aquí tendríamos dos Dos Cuatro Y cinco Desde la A y la J Es importante Es importante saber Que estas letras Como se pudieron ver ahorita Cuando estaba ahorita las letras Se utilizaron solamente los cuatro puntos Estos cuatro puntos Pero no se utilizaron estos de abajo Siempre de la A a la J Se van a utilizar estos cuatro puntos Ya cuando se dice con las otras letras De la K a la T Se va a utilizar el punto De la izquierda Y De las otras letras Se va a utilizar el punto De la derecha Entonces por eso es importante Primero aprender de la A a la J Para que sea más fácil De memorizar No olviden Soy Jennifer Vaquero Y esto es Punto y Seña Punto y Seña Y esto es importante